Hola, muy buenos días. Aquí están los deportes con DeporteandoTV.com en el informativo de Eje Cafetero. La Asociación de Entrenadores de Fútbol de Risaralda continúan en la búsqueda que les dé soluciones para afrontar la crisis, sobre todo en el tema económico. El director del club Estudiantes de Lotún, Iván Darío Ramírez, nos cuenta de qué se trata. La situación, digamos que generalizada, es difícil también para el gremio deportivo y para los clubes deportivos en especial. En este caso el que atañe a nosotros el fútbol, pues la verdad que empezando por el cierre de escenarios, cuando tuvimos que detener nuestras actividades deportivas, pues nos limitaron completamente la forma de trabajar nuestra. Nosotros continuamos una semana haciendo trabajos personalizados, pero cuando ya el tema fue cuarentena definitivamente hubo que cerrar todo. Y así fue con todos los clubes deportivos. Pues todos estamos tratando de buscarle la salida, lo que pasa es que no sabemos cuándo es que va a reanudarse. Sí vamos pensando en qué podemos hacer, pero cuando uno no sabe ni fecha ni hora, la verdad es que le va entrando una preocupación grande. La liga, a través de un dinero que envía de fútbol y la Federación Colombiana de Fútbol ya hizo una intervención y ya una gran parte de los clubes de fútbol recibieron un apoyo. La asociación de entrenadores ha estado haciendo unas campañas con los mismos entrenadores, donde algunos han pues colaborado para ayudarle a otros profesores, a la gente que rodea al fútbol. Por ejemplo, las personas que vigilan los parqueaderos, que vigilan la cancha de gama en Pereira, que ayudan la cancha del lago de la pradera en Los Quebradas. Pues también se han visto beneficiados de esta labor que seguimos haciendo, de poderle ayudar a las personas que más lo necesitan en nuestro gremio. Tuvimos la oportunidad de hacer un censo a través de la liga y la Secretaría de Deporte Municipal de Pereira y somos alrededor de 200 entrenadores de fútbol. Ese censo se realizó y también me faltó mencionarlo. La Secretaría de Deportes también entregó unos mercados con la ayuda de Juan Camilo Hernández, el Cucho y José Heriberto Izquierdo, que hicieron unos aportes y bueno, también de esa manera se pudo colaborar a través de los mercados con las familias de los entrenadores. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. El tenista de Risaralda, Santiago Giraldo, estuvo hablando en De Gira, aquí en Deporteando TV.com y nos contó sobre el momento que está pasando el mundo y también sobre el futuro de su carrera. Pues hace 2014, 2015, pues hace 28 del mundo y a esos resultados tan interesantes, los mejores de mi carrera, contra pues ser competente y vencer a prácticamente todos o el gran porcentaje de los mejores tenistas del planeta, pues que es uno de mis objetivos. Y bueno, después del 2015, 2016, 2017 bajé un poco de rendimiento, me mantuve entre los top 100 y de ahí me tomé una para justo después de esa Copa Davis de Croacia y ahí volví jugando menos torneos, bajo mi ranking, siempre sintiéndome competitivo. Digamos que estoy en ese momento de todavía siento que tengo capacidades, potencial y bueno, ahora este tiempo pues me vendrá para recapacitar bien y ver si voy otra vez a jugar al máximo, intentar nuevamente subir o mantener menos torneos y mientras sea competitivo, competir después en Colombia y hacer una transición pues digamos a una posibilidad de dejar de jugar. Digamos que estoy en ese momento, obviamente activo, juego un poquito menos que antes en número de semanas y de torneos, pero sigo ahí plenamente disponible para la selección y aquí estamos todavía ahí, digamos liderándolos el equipo, haciendo contribución para ellos y bueno, ahora con este padrón pues un poco extraño todo, pero sí una trayectoria linda y una carrera de un deporte muy bonito como es el tenis. A Inca Seguridad y Protección Limitada, protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con A Inca Seguridad y Protección Limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. La Secretaría de Deportes del Departamento de Risaralda inició con el programa del deportista apoyado con los incentivos económicos y también nos habló sobre otros programas que se están llevando a cabo. La gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura, acompañado digamos como todo este proceso del COVID-19 haciendo una asistencia al municipio de Marsella. Somos pues las madrinas de ese municipio. Estamos acompañando pues al señor gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas con unas atenciones humanitarias en este proceso. Allí se encuentra nuestra profesional directora de Deportes y Recreación, Sandra Milena Vélez. A Eliana, nuestra directora de Cultura y Arte, se vincula la próxima semana. Pues estamos avanzando allí. Estamos acompañando todo el proceso de asistencia virtual a nuestros deportistas. Estamos haciendo digamos como todo ese trabajo con ellos. Los metodólogos están haciendo ese acompañamiento completamente claro. Básicamente nosotros allí en ese proceso tenemos el acompañamiento del personal del Centro Biomédico. Tenemos a nuestra psicóloga Victoria, que se encarga de hacer ese acompañamiento psicológico con los deportistas. Los entrenadores han estado también muy a tono con los deportistas avanzando en los planes de entrenamiento. Pues obviamente sabemos que los planes de entrenamiento no se hacen con las condiciones técnicas al 100%, pero por lo general es que nuestros deportistas intenten no perder digamos como gran potencialidad deportiva que tienen en este proceso. Siento que es una situación en la que lo más importante es ese acompañamiento psicológico. Nuestros entrenadores supremamente pendientes de ellos. Ya con el señor gobernador y secretario de Hacienda, a partir de este mes vamos a empezar a cancelar el estímulo del programa deportista apoyado. En ese orden de ideas estamos avanzando con el cronograma. La idea es que los chicos empiezan a recibir el estímulo. A partir de este mes se va a hacer un estímulo el pago mensual a partir del mes de abril. También quiero contarle pues a todos los los que nos están viendo y nos están escuchando que nosotros en la secretaría tenemos tres profesionales que son de planta. Nos encarga la parte de recreación, otro la parte de formación y otro la parte de alto rendimiento. Sandra Milena en el momento de estar en comisión en la dirección de deporte y recreación. Allí se genera una vacante que tiene que ser suplida con alguien de la administración departamental que sea titular con derechos de carrera. Y tenemos dos vacantes más que fueron ahorita, digamos, ya están como estos funcionarios. El día de ayer llegó una persona, se llama Mario Galeano. Él va a ser el profesional encargado de recreación. Tenemos un profesional más que nos va a apoyar en ese proceso. Les cuento porque desde el mes de diciembre pues nosotros no tenemos este profesional en el área. Estamos esperando que llegue el profesional de formativo que obviamente esto es el producto de un concurso público que hizo la Comisión Nacional del Servicio Civil. Estamos básicamente avanzando en toda la propuesta de Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Ayer tuvimos reunión con nuestra Secretaría de Infraestructura Departamental, Mónica Paula Saldarrega, y con la nueva directora de la Corporación Deportiva Sandra Grajanes. Vamos a avanzar en el cronograma que teníamos de visitas y de diagnóstico de los escenarios deportivos. Y allí pues estamos trabajando en ese proceso y de la mano del Ministerio del Deporte también avanzando en unos convenios que vamos a suscribir. Estamos tramitándolos desde el mes de enero y de esos convenios varios van con un componente inmerso para todo el acompañamiento del COVID-19. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Por su parte, el Secretario de Deportes de la Ciudad de Pereira nos explica también los programas que se han venido desarrollando. Nosotros, desde el primer día, cuando empezó el tema del aislamiento, ya sabíamos lo que estaba pasando en el resto del mundo y sabíamos que esto no iba a ser fácil y tampoco iba a ser algo momentáneo. Nos preparamos y inmediatamente a todos nos tocó empezar a innovar y nosotros, pues, al ver esta situación, creamos una página de YouTube de la Secretaría de Deportes y empezamos a utilizar más la página de Gustavo Rivera Arroba Deporte Oficial y por ahí estamos haciendo y tenemos una parrilla todo el día, desde 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 8 de la noche. Y así estamos con recreación, estamos haciendo actividades y programas, algunos en vivo, otros unos videos grabados donde enseñamos juegos y actividades para los niños, para las familias, en fin, estamos trabajando y llegando a todas las comunidades que teníamos anteriormente, los llamamos nuevamente, les empezamos a enviar por las redes sociales, por el WhatsApp y estamos llegando a todos los pereiranos, este mes estamos en toda la temática del mes de la niñez y todos nuestros programas van a ir dirigidos a la niñez. Apoyamos la entrega humanitaria, tenemos un equipo de trabajo dedicado a eso y pues logramos también aportar entre la gobernación y la alcaldía un trabajo articulado a 250 personas del deporte, sabemos que es muy poco, que las ayudas humanitarias simplemente es un tema ahí urgente para, como lo decimos nosotros, como para tratar de mitigar un poco el hambre, pero también estamos mirando estrategias, cómo activar todo el sector, desde los entrenadores, los deportistas, los clubes, las ligas, el deporte formativo, tenemos que mirar unas estrategias en el tema económico, cómo contratarlos, porque no es regalarles, es darles un apoyo económico, o sea, comprar esos servicios para que ellos se puedan activar, porque además el sector deporte es el sector más aporreado y yo estoy seguro que no vamos a arrancar apenas termine la cuarentena, sino que debido a esta situación económica, a todas las situaciones que están presentando, pues nos vamos a estar mínimo dos o tres meses después de que pase esta situación, van a poder arrancar en forma todos estos instructores, todos estos clubes. Quédate en casa, Kiski Riski, el sabor que te gusta más, llega hasta tu puerta, los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado, por cada pollo te regalamos dos consomés, 348-6861 y 313-457-4618. Kiski Riski es el sabor que te gusta más. A pesar de las dificultades y el poco presupuesto de la Secretaría de Deportes del municipio de Dos Quebradas, también está realizando diferentes actividades durante esta cuarentena. Con el tema de la pandemia, pues nos ha tocado un poco replantear y redireccionar algunas cosas, también por el tema presupuestal, porque para nadie es un secreto que el municipio de Dos Quebradas cuenta con muy pocos recursos, porque es más grande la deuda que los recursos que tiene. Pero, bueno, se ha logrado por intermedio de los recursos del balance que fueron aprobados precisamente esta semana, que nos llegara al menos un pequeño alivio en el tema para poder ejecutar algunas cosas y terminar lo que es el tema principal de la contratación, de manera que todos nuestros programas puedan tener los profesionales idones y adecuados para poder desarrollar lo que tenemos planteado y programado. Nosotros logramos contratar monitores, que obviamente están dados al trabajo en este momento virtual, y también algunos gestores culturales en el tema de danza, música y teatro, que también tienen la misma finalidad. Entonces estamos echando mano de los recursos tecnológicos, como en este caso la virtualidad, para que ellos puedan empezar a desarrollar sus actividades y que obviamente la gente y toda la persona que está en cuarentena o confinada, digamoslo así, pueda tener un escape, un momento del cambio de la monotonía para que su salud mental pueda mejorar y llevar de mejor manera a este encierro. Los muchachos que hemos podido contratar están destinados en todos los programas de campismo, como de deporte asociado, de deporte estructurado en cuanto a las escuelas y seleccionados, el tema de JEPs, el tema de adulto mayor, el tema de recreación. Es como tenemos en este momento monitores en una cantidad de 47, faltando por contratar todavía aproximadamente unos 15, y que para que podamos completar todo el grupo humano que nos va a acompañar en la parte deportiva. Ellos en este momento se encuentran trabajando directamente con el albergue en el cubal y ubicamos con la Secretaría de Salud Social en el Coliseo de Dos Quebradas. Y allí los jóvenes, o nuestros muchachos, nuestros monitores, están trabajando toda la parte física, la parte de recreación, se les está brindando todo ese esparcimiento para que ellos puedan de alguna manera aguantar ese encierro, porque como su nombre lo indica, están acostumbrados a estar en la calle. Y estamos aportando de esta manera, de una manera digamos presencial, poderlos acompañar y mantenerlos en actividades hasta altas horas de la noche, para que ellos puedan estar allí y cumplir su confinamiento. Y también estamos apoyando algunas actividades como en la parte humanitaria, como es la consolidación de listados y de necesidades en los barrios, para poder llegar con la ayuda humanitaria que el alcalde ha gestionado. Esperando ya terminar un tema de logística, unas tomas barriales en las que vamos a asistir en los barrios, como su nombre lo indica, y en algunos conjuntos, tenemos toda lo que es la actividad física para que ellos puedan desde sus ventanales, balcones, poder desarrollar una actividad que los saque de este encierro y de esta monotonía, para que colaboremos, como les decía antes, en el tema de salud mental. Y lo mismo tenemos con nuestros gestores culturales, que ya han sido contratados en danza, teatro y música, para que puedan de manera virtual, pues de primera manera presencial con algunas visitas a conjuntos, y también de manera virtual, que se me olvidó decirlo, en la parte deportiva, van a estar haciendo la misma actividad que es dentro de su población, poder, mediante la realidad y algunos videos que podamos tener en las redes, estar asistiendo constantemente todas las necesidades, preguntas, y todo lo que la población requiere en este momento, para poder que mantengan su cuerpo, su mente ocupada, y que puedan estar practicando todo lo que no han podido fuera de casa. Como medida del gobierno de la ciudad, frente a la emergencia del coronavirus, nuestras mesas de participación ciudadana en la construcción del plan de desarrollo serán virtuales. Hagamos un plan virtual. Ingresa a pereira.gov.co y regístrate. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Uno de los nadadores representativos del departamento de Risaralda, Juan Pablo Rotero, nos explica cómo están llevando el tema de la cuarentena, y cómo se siguen preparando para las diferentes competencias. Vimos en contacto con el entrenador, en este caso con Carlos Triana, que es el entrenador de la selección de natación de Risaralda. Él nos manda planes de entrenamiento, los ejercicios que hay que hacer, los días que hay que hacerlos, y nos manda evaluaciones para realizar, ver cómo estamos de fuerza de brazos, de piernas, del abdomen, de flexibilidad. Y más o menos cada 8 o 15 días, pues tenemos una videollamada con él, para resolver dudas, ver cómo vamos, y qué se va a hacer en estos días venideros. Obviamente, pues adaptar todo. Pues nosotros, que somos nadadores, yo creo que somos unos grandes afectados, pues que no tenemos disponibilidad para las piscinas. Y pues toca como inventarse, o ver cómo se reemplaza esos movimientos específicos del agua. En este caso, pues yo, menos mal, pedí unos cauchos por internet que me llegaron, unos cauchos para simular los movimientos de libre, de espalda, de todos los estilos. Y con eso se compensa un poquito, pues, esa falta de agua en ese momento. Y ya el resto, pues, estaba trabajo de tierra, abdomen, saltos, distintos ejercicios que se hacen. El tema, pues, como de especulación, especulación, pienso yo, el que tenemos todos, porque nadie sabe cuándo va a acabar eso. Y sobre todo, pues, para eventos así masivos, como es cualquier evento deportivo, ¿cierto? Tanto el fútbol, natación, ciclismo, todo, pues, conlleva como masificación o un encuentro de gran número de personas. Entonces, pues, todo eso es la especulación. Pues, mentalmente, bien, pues, yo estoy tranquilo. Ir como del día a día. No pensar por allá a futuro, no. Sáquenos ya, ya llevamos un mes, sáquenos de esta cuarentena. Sino ir el día a día, cada día llevándolo. Yo estoy estudiando, entonces, con eso me distraigo un poco. Con el leer, sí, yo también me distraigo un poco. Hago actividades aquí a veces con mis papás, viendo películas o jugando cartas o cualquier cosa. Y, pues, con eso distraigo el tiempo. No me pongo, pues, a preocuparme. Yo creo que es dañarse uno la cabeza uno solo si se pone a pensar en el encierro y en cuánto falta y en el número de personas, pues, que puede llegar a tocar este virus en el que estamos, en esta pandemia. Y un poco de meditación. También he hecho un poco de meditación. Eso ayuda, pues, a centrar como en uno mismo lo unyo, pero la energía, en uno mismo. Y ya, pues, esa es mi parte, pues, como mental, como la llevo hasta ahora. Y, pues, ellos lo hacen más que todo, pues, a través del entrenador y su equipo de metodólogos, del fisioterapeuta, la psicóloga. Pues, a través del entrenador, claro, estamos en contacto directo, pues, con él. La psicóloga también estuvo en contacto con los deportistas, pues, de la selección de natación, que nos mandó alguna lectura, pues, específica para este tiempo. Y que cualquier cosa que necesitemos está a disposición. Igualmente, el fisioterapeuta, si tenemos algún dolor o cualquier cosa a la orden, está dispuesto, pues, a ayudar. Y, bueno, y sí, el tema, pues, de deportistas apoyados también muy importante para nosotros. Y, pues, más en este tiempo que de pronto muchos que viven de eso, que ese es su recurso, pues, para vivir. Y ya estamos, pues, como en toda la documentación para que empiezo eso de una vez a llegar a los deportistas. Hasta aquí la información deportiva. Estaremos con ustedes en otra entrega con DeporteandoTV.com. DeporteandoTV.com.